Yo me siento muy contenta como viviente de acá ya más de 17 años, muy contenta realmente porque esto es un logro más para el barrio y es un lugar recreativo para todas las personas que tenemos hijos y también para nosotros como personas mayores. Y se ve la actividad muy bonita porque está constituido de parques, de no sé, de varias cosas que los niños necesitan. Hacía falta acá en la zona, algo que se distrae en los chicos, muy excelente, o sea, el acuerdo que se hubo entre vecinos, ¿no? Me gustó eso, ojalá se normalice, no todo pase la epidemia para venir por lo menos hasta las 9 de la noche. Era algo que necesitábamos en esta zona porque vivimos como a 14 kilómetros del centro, y es una zona extremadamente poblada. Es una realidad ahora y realmente estamos muy contentos, gracias a Dios ya lo tenemos. ¡Gracias!